Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión Trabajo, Deporte, Producción, Entretenimiento, Caballos y Opinión Contáctese con nosotros en www.caballosyopinión.com O envíenos un email a mlopezoliva.com Caballos y Opinión Bueno, en el ciclo de noticias comentadas de Caballos y Opinión 2012, en este caso vamos a hablar, vamos a comentar esta noticia que fue escrita para el diario de la Nación por el señor Julio Guimaraes, profundo conocedor del turf argentino. El título es Al turf le está faltando ponerse a pensar en política a largo plazo. Le anda faltando un plan maestro al turf argentino. Un plan maestro, un plan estratégico. Algo similar a una serie de políticas de Estado hípico. Simulcasting sí o simulcasting no. Control del doping unificado o diversificado. Turf a la europea o a la americana. Programación, marketing, difusión. Cuatro o cinco temas sobre los que sentar posiciones intocables a largo plazo. Porque la debieran decidir entre todos. Este es un comentario que hago yo, ¿no? Podrían agregarse otros temas más profundos. Sobre todo, ¿qué hacer para que la audiencia que ingresa en la IPICA sea mayor a la que se retira? Y averiguar a qué velocidad lo hace. Acaba de volver la denominada mesa asesora que funcionó para impulsar la ley provincial. Dicen que es para atender aspectos relacionados con aumentos de premios y distribución equitativa del subsidio que llega a los hipódromos. Ya que se juntan, podrían pensar también en la industria de las carreras por venir. Pero no la inmediata, sino la de los próximos 15 o 20 años. ¿Qué mejor que mesas redondas para hacer la pregunta de qué IPICA se quiere? Porque todo lo que se haga ahora o deje de hacerse repercutirá en el turf que hereden las próximas generaciones. Si el negocio sigue como va ahora, ¿cuáles son las perspectivas para tiempos futuros? Es un interrogante que los norteamericanos trataron de responder cuando encargaron el denominado informe McKinsey. Que les recuerdo que McKinsey está entre las dos consultoras más importantes de los Estados Unidos. que concluyó en que sin nuevas estrategias para el crecimiento, allí la industria caerá al 25% en la próxima década. Las pérdidas de los propietarios subirán a un 50% y la crianza de caballo descenderá a un 9%. Anda faltando aquí también una camada de dirigentes jóvenes para asegurar el recambio. La buena noticia es que podrían surgir de una academia. Veremos si se realiza y se hace realidad esta academia. Ojalá que sí. Otra es que hay varios emprendedores jóvenes y buenos, incluso en puestos claves como Nachito Pavlovsky, recientemente ascendido a presidente coordinador del Consejo Técnico de los AFS. También Tony Burrich, hombre orquesta si los hay. Nacho Seriani y Cernadas. Es otro para escuchar. Pero seguramente se necesitarán más de su estilo. Gente joven que piensa un tour para gente joven. Podría ser la consigna. No le falta a la industria excelentes tierras donde criar caballos. Tiene de sobra. Buenos Aires es la Kentucky Argentina. Tampoco gente que conozca su manejo. Esos son valores fundamentales. Una gran energía para seguir. Como decía el bambino, la base está. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Julio Guimaraes, porque también hace años que se viene hablando de todo este tema, y hace años que no cambiamos. Yo lo que espero también es la profesionalización del tour argentino, que es una condición casi sine qua non para poder ver el tour de los próximos 15 años. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos ser heredero de algo. Que porque mi hijo está conmigo desde que yo estoy hace 20 años, y mi padre y mi abuelo, no, no. Hoy se necesitan esta generación más profesionales. Tenemos que mandar a gente a formarse afuera. Toda la gente que hay, joven, es muy valiosa. Pero sería muchísimo más valiosa si se forman afuera. Con todo el conocimiento que tenemos acá. Mandamos a jóvenes a formarse al exterior. Eso es lo que se necesita. Que después vengan y apliquen esos conocimientos para beneficio del tour argentino. Bueno, con una mirada global, con una mirada integradora, con una mirada universal del tour, y no particular, sectorial e individual, que es lo que estamos haciendo ahora, sería muchísimo mejor. Julio Guemaraes tiene clarísimos los conceptos. Y muchos, muchos pensamos como él. Muchos pensamos como él. Pero parece que para cambiar las cosas necesitamos ser más que piensen en lo mismo. Y de la misma manera. Tal vez se suene el comentario que hizo acerca del estudio que se mandó a hacer en Estados Unidos, que lo hizo la consultora McKinsey. Es un estudio que está a disposición de todo el mundo. No hay que comprarlo, no, nada. Está a disposición para que uno lo lea y para que vean con qué cristal miraron las cosas en Estados Unidos. Y son concluyentes y clarísimos. Si no cambiamos, esto va a descender en una forma muy importante. Y se va a hacer muy complicado. Entonces, tenemos que verlo eso para hacer nosotros lo mismo. Ya lo están haciendo en Sudamérica. Ya lo están haciendo. Están haciendo como una protección del turf. Por ejemplo, lo está haciendo Uruguay. Está protegiendo su turf. Lo está integrando. Lo está haciendo fuerte. En la forma que estamos nosotros, lo estamos debilitando. Y tenemos que cambiar. Tenemos que tener un turf fuerte, no solamente por la tierra que tenemos, por la historia que tenemos, por los hipódromos que tenemos. Eso tenemos que hacerlo más fuerte todavía. Y la única forma es sentarse a una mesa a definir cómo lo vamos a hacer. Cómo nos vamos a integrar y cómo vamos a hacer el turf de los próximos 20 años. Cómo va a hacer el turf argentino en los próximos 20 años. Cómo vamos a estudiar los distintos escenarios y qué valor le vamos a asignar a las distintas variables. De eso se trata. Y eso es lo que nos quiere marcar Guimaraes. Contáctese con nosotros en www.caballosiopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva.com Caballos y Opinión Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión El Universo del Caballo en Internet Con la producción y conducción de Mario López Oliva Subtitulado por Jnkoil